Hoy yo me siento tan triste Y de eso tú eres culpable Tú tienes la culpa Si a ti te quiero Yo tanto No, ya Anuel y AA se creen que pueden dedicarse a un tema así Si yo veo a Anuel y a Karol G Dedicándose a una canción así Voy ahí y le voy a entraparlo a los dos Porque son dos frecos y atrevidos Wey, que lo que mi gente GZTV en la casa representando con lo que ustedes dicen Estamos activos en la casa Bueno señores, como siempre les digo Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo Estamos subiendo mil y pico de suscriptores Todos los días, pero que es lo que está pasando Pero que es lo que sucede Bueno señores, si eres nuevo en este canal O nueva Que de donde están saliendo tantas mujeres últimamente Están apareciendo muchísimas mujeres En este canal Quiero que se reporten los hombres y las mujeres en los comentarios Quiero que pongan en un comentario Hombre, mujer, soy hombre, soy mujer O yo que sé lo que tú quieras poner Pero que yo sepa si tú eres hombre o mujer Quiero saber cuántas me siguen y cuánto me siguen Bueno, suscríbete también, eh No solo vas a dedicar a comentar También suscríbete y activa la campanita de las notificaciones Dentro intro y... Vamos con las noticias En un principio señores Yo le pedí a las mujeres que se reporten Para yo saber que están ahí presente con GCTV Bueno pues tampoco quiero que se emocionen demasiado con esta noticia Tenemos por aquí al alfa, el jefe Sí, eso que están viendo Censurado por supuesto Porque YouTube no sé qué le está pasando últimamente conmigo Pero bueno Lo tenemos donde sale... No sé mi desnudo Sale desnudo por completo en un directo de su cuenta de Instagram Sí, claro que por supuesto tengo el momento exacto donde esto sucede Que es esto que verán Lo aprenden en Jamaica, lo aprenden en Nueva York Tabaco, ay Lo aprenden en Jamaica, lo aprenden en Nueva York Tabaco, ay Por poquito Bueno, por poquito dice el alfa, el jefe Pero no, casi se te ve ahí Eh, eh, como yo puedo decir y que... Y que YouTube no entienda que yo estoy hablando de eso Casi se te ve el metro En el metro Ay, ustedes me entienden, loco Ustedes saben más que yo Ustedes son más tigres Están ahí Maquinando Viendo ¿Con qué me va a saltar este chamaquito? El rey de YouTube No bulto Pronto estaremos en el millón de suscriptores Agárrense Karol G habla acerca de su canción con Anuel AA En secreto Ella nota cierto hate hacia ella Hate es odio, cierto odio, mal humor de las personas No sé qué bicho anda suelto por ahí Que las personas andan con un poquito de mal humor Pero esta lo detecta Y inmediatamente hace un video bien contenta Y diciendo lo siguiente Que si se hizo, que si no se hizo Que si se tató Que por qué o por qué no Que si era privada Que si era pública Que cómo debería ser La verdad El video de secretos Porque me voy a dar los créditos La iniciativa de que fuera Si fue mía Es simplemente para darle un poquito Al mundo de otra cosa De amor Y de algo verdadero Y ese video Es la muestra De que el amor puede cambiar muchas cosas Sóyenselo Disfrútenlo Dejen la criticadera Consigan más bien con quien vivir Algo bien especial Uy Ella lo dijo de una manera bien contenta Pero el trasfondo es el que hay que interpretar Dejen la criticadera Y busquen más bien Con quien vivir algo especial Yo se lo voy a decir de la manera Que ella no quiso decírselo Para que no se sientan mal sus seguidores En pocas palabras Que dejen de meterse en su vida En pocas palabras No quiso decir eso a nosotros loco Que dejemos de meterlo en su vida Mira Karol G Lo que yo tengo que decir Deja tu mediante Que está bajando chiquísimo Oíste Deja tu mediante Bueno Anuel AA El esposo de esta señorita Se ha comprado la Lamborghini nueva Y le llega precisamente el día de mañana La Lamborghini Urus Y lo expresa en este video Cuando llegamos Cuando lleguemos como en 10 carros Todos rojos A los Bilbo La Lamborghini Cuando lleguemos en la Lamborghini En el Roy Roy A los hijos de puta Mi hijo de puta Llega mañana Mira wow Tengo ya Ustedes vieron el Roy Roy rojo Está lindo Sí Hermoso Gracias a Dios Pero hijo de la gran puta Tengo la cabrona Lamborghini nueva Roja también Ahí más que tiene Nicky Young La que Nicky Young Tiene que estar en mi hijo de puta Esa misma en roja y negra Brrr Salda Nosotros no pagamos carros Nosotros no pagamos el men Nosotros la compramos cantazos Ah Rogi Ah Brrr Gracias a Dios Pues lo compró al cacarazo Es un vehículo que ronda los 200-300 mil dólares Y si quieren saberlo en pesos Ronda los Uff no sé 15 millones de pesos Por ahí aproximadamente 10 millones 12-13 Por ahí más o menos cuesta No tampoco es un vehículo excesivamente caro Para el dinero que manejan estos artistas No me refiero Si es muy caro Pero para la cantidad de dinero que estos poseen Pues es un pellizcón ¿No? Tenemos por otra parte señores Al artista lápiz consciente El papá del rap Donde se encuentra al alfa el jefe El alfa se encontraba como espectador En uno de sus conciertos Hay que aprender de los maestros Eso es algo que hay que tomar en cuenta Aprende de quien estuvo antes que tú Que es lo que el alfa estuvo haciendo en esa presentación Veamos Ambro lo que es duro Son esos dos altitas Loco Loco no se dejan llevar De la habladera De disparate De las personas No se dejan guiar de eso Que si ellos se hubiesen dejado llevar de lo que el público dice De la guerra que el público quiere hacer Ellos hubieran sido enemigos hoy día Pero fíjate Se llevan Se saludan No se que Aquí tenemos unas declaraciones De una señorita Que yo creo que YouTube No les va a agradar mucho Pero bueno Yo lo voy a poner Porque soy un poquito atrevido Quiero que principalmente las señoritas Analicen esto Y me digan que piensan Acerca de ello Pero no vengan con su doble moral Con su doble cara Dique Dique No porque está mal Si usted también y así Dígalo en los comentarios Vamos a ver Vamos a ver Ok, vamos a aclarar algunas cosas Alguien esta mañana me escribió el DM Diciéndome que por qué yo estoy tan interesada Y un sinnúmero de cosas Vamos a aclarar esto Yo no soy interesada Simplemente que si un hombre se está viniendo en mi culo No va a ser gratis ¿Por qué? Porque con que a mí me saquen mi leche Yo no voy al colmado a comer Con que a mí me singen bueno Yo no voy al colmado a comer Entonces cuando él se deja al temor De romperme mi culo Él se va a ir para donde otra ¿Y con qué me voy a quedar yo? ¿Con mi culo? ¿Susión de su leche? No, amor No, las cosas no son así El que dé el culo de gratis Se le azara Anote, mujeres No anden dando el culo de gratis Que eso azara Claro Tiene mucha razón Tiene muchísima razón Claro, claro, claro que sí Que ella tiene razón Déjenme saber en los comentarios Qué opinan ustedes Señoritas y caballeros Están viendo este video también Que sé que hay unos galanes ahí detrás Así, con traje Deja tu mediante Y párate de ese sofá Ha tirado en ese sofá como un perro Deja ese mediante Jizzy, tu opinión acerca de eso Mi opinión es que Esa señorita tiene precio Pero no tiene valor Esa es mi opinión No digo más de ahí Tenemos a Larry Over Donde pretende callar muchas bocas Porque varias personas dicen Que él está apagado Y que no está sonando Últimamente Que ya su tiempo pasó, ¿no? Lo del guasón y no sé cuánto Pues él calla bocas Mostrando este audiovisual Veamos No sé por qué No sé por qué Bueno, y dice Larry Over, estoy súper apagado, como dicen esta gente Solo mira este video y dame tu opinión Ahora, te pregunto, ¿estas 20.000 personas están mintiendo? Solo tengo que decir gracias Dios, gracias Paraguay Mira dime, Frank Miami Oficial, nosotros no fallamos Vamos por más, esto solo es el comienzo El Guasón Bebé Quiero que me comenten cuál ha sido la parte más impactante del video Anuel AA, Karol G, el alfa, el jefe con lápiz consciente El Guasón Bebé callando bocas O la chica que tiene un precio pero no tiene valor ni dignidad Quiero que me digan en los comentarios qué es lo que más te ha gustado de este video Yo espero que te suscribas, activa la campanita, las notificaciones Dale me gusta al video y suscríbete Ya, ya, nada más ahí abajito, ahí abajito tú te suscribes fácil Yo me despido, así mi gente Oye esa vuelta Do, 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 do